¿Qué es el Partido Justicialista? Nosotros, porque ¿sabés qué pasa? Acá somos todos gente de laburo, pero de la clase media lo hicimos con mucho sacrificio, con la ayuda de nuestros viejos empezaron esto. Lo que era primordial y que era esencial para nosotros era esto, porque nosotros teníamos el destino de desaparecer, nosotros nos íbamos a ir, unas playas como las Toninas, hay que traer al público, esto vive del turismo y nosotros lo estábamos echando. Y bueno, ahora estamos viendo cambios. Todo lo que sea mejor para las Toninas, los vecinos vamos a estar de acuerdo. Nos confirmaron que la obra sirve y que se va a terminar. Bueno, pretendemos que se terminen y entendemos que van a ir sacando estas escolleras y las van a ir pasando haciendo lo mismo que para meter las piedras hacia adentro 300 metros, ¿no es cierto? Y van a hacer un estudio de la profundidad del lugar, porque tampoco saben qué cantidad de piedra, me imagino, necesitan para hacer todo eso, ese paredón, digamos, ese freno hacia el mar, ¿no es cierto? Creo que es así, creo que es serio, lo que se está haciendo me parece serio, eso es lo único que nos queda un poco más de tranquilidad, ¿no? Por lo que nos han dicho, que se va a terminar, que empezó y se termine, por la protección de muchas casas que es muy injusto lo que están viviendo, ¿no?